Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más atrás de la presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todos aquellos de tan amados, hoy en mi alma me venó, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar que digan, porque yo quiero, que seas franja y leal, sin esconder, nuestro querer, tu actitud a mi me enerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y vienes a renochecer, lo tienes en mi confianza, temes que te engañarás, ya estás haciendo la balanza, decídete no puedo más, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar que digan, porque yo quiero, que seas franja y leal, sin esconder, nuestro querer, tu vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y que amarga en tu jugada, y ya quisiera ver sufrir, y desde el largo laberinto, no podemos ya seguir, mi gran amor ya se ha perdido, y ya el sufrir, es para mí.